Música Tenemos un pacto, vos y yo. ¿Un pacto de compromiso? ¿De seguridad? Es un convenio, que no necesita de firmas y cláusulas, ni de un escribano que asista y certifique nuestro anhelo. Es un pacto, un acuerdo que pretende definir tus parámetros y los míos en nuestro diario andar. No están especificados los límites del sentir, ni siquiera están claras las entregas del corazón. No enumera la cantidad de besos, ni caricias, el tiempo que podemos o no permitirnos en el amor. Tampoco está claro cuál es la frontera si perdemos los sentidos. Es un convenio, en un acuerdo que solo requiere de tu mirada y la mía, para saber dónde encontrarnos. Saber cuáles son tus necesidades y asistir sin contratiempos a descubrir tu ansiedad en relación con la mía. No requiere de testigos, ni siquiera de una copia autenticada para vos y para mí. El acuerdo sugiere, considera, pone a prueba nuestro deseo de disfrutar a pleno lo que sabemos nos pertenece sin demasiados preámbulos. No podemos robarnos, lastimarnos, herirnos, porque acordamos lo más importante, concedernos el justo reclamo de ser felices, sin demasiadas exigencias, con lo justo de ser necesario. A veces pienso que a esta altura de mi vida no me sobran demasiadas cosas para darte. Es más, creo que tengo casi las justas, pero serán exclusivas para tu vida y para la mía. Si me permites, pondré a Dios de testigo y a nosotros dos, solos, tomados de la mano. Eso será suficiente, ¿verdad? Abramos las puertas del destino y dejemos que inexorablemente se cumpla nuestro mandato. Besaré el convenio en tu boca y dejaré que selles el tuyo en la mía. Tenemos un pacto, vos y yo. Dejemos que el mismo se ponga en vigencia. Comencemos a ser felices y empecemos como cada día de nuevo. Poesía, el acuerdo, de Luis Yacante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.